Muy buenos días, nos encontramos una vez más aquí en la Diputación de Málaga en la segunda jornada de Tecnosocial 2024 y está conmigo Juana Pérez Villar, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. Muy buenos días. Hola, buenos días. Queríamos hacerle varias preguntas. En primer lugar, ¿qué es la escala de valoración de la exclusión social en Andalucía y para qué sirve? Vamos a ver, la escala es un trabajo que acabamos de terminar de hacer a petición de la Dirección General de Infancia y Familias y de Zonas Desfavorecidas de la Consejería de Igualdad que nos pidieron dentro de un proyecto de investigación y demás. La escala, un poco lo que pretende, como cualquier otra escala que hay un poco para trabajo de los profesionales y demás, es para poder objetivar determinados datos o determinado tipo de información cuando se está trabajando. Y es de alguna manera para que ayude o sea un elemento más para ayudar al diagnóstico de los profesionales. No solamente para ayudar al diagnóstico, sino al tratarse de una escala, es capaz de objetivar algunos datos. Esto nos permite poder irlo viendo a lo largo del tiempo, cómo va evolucionando a lo mejor un dato determinado y también cuando nos comunicamos con otros profesionales, pues todos podemos, es como, por así decirlo, el ejemplo que todos ponemos de decir, ¿qué es un árbol? O dibujo un árbol, ¿no? Y es que cogemos un grupo de personas y cada uno dibujaría un árbol, todos son árboles, pero de distintas maneras, ¿no? Entonces, es de alguna manera tener como un lenguaje común para que todo el mundo, cuando está hablando de ese tema, lo entienda de la misma manera y en el mismo gradiante, por decirlo de alguna forma. Es lo que pretendemos un poco con esa escala. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales factores que contribuyen a la exclusión social en Andalucía? Vamos a ver, los principales factores que contribuyen a la exclusión es, por ejemplo, el tema del desempleo, el no tener un empleo, el no tener unos ingresos con una cierta estabilidad, el tener empleos precarios o empleos de muy mala calidad, como ahora mismo estamos viendo muchas personas con empleo y que, aun estando con empleo, son pobres y no pueden satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, esto es, por así decirlo, uno de los elementos fundamentales. Luego, después, otro elemento fundamental que contribuye a problemas de exclusión y demás es el tema de la vivienda, ¿no? El no tener una vivienda, los problemas que estamos viendo últimamente, sobre todo a raíz de la crisis económica y demás, de, claro, el tema de la vivienda con unos costos muy caras y demás y con unos ingresos deficientes, pues resulta que esto hay un desequilibrio y no puedes hacer frente a ello, ¿no? Otros factores que pueden contribuir en un momento determinado a una situación de exclusión, pues es el encontrarse en una situación de enfermedad, de discapacidad o de algún tipo, donde no te permite ser o obtener una serie de ingresos, pues laborales y demás, por la fuerza de trabajo y que, entonces, pues te quedas, es disminuir los ingresos de alguna manera. Pero, diríamos, o sea, que sobre todo hablamos con el tema del no tener ingresos. Pero también, ojo, es muy importante, no... la exclusión social es un constructo, es un concepto mucho más amplio que lo que sería la pobreza, que sería solamente, a lo mejor, la falta de ingresos, la falta de recursos económicos. Cuando hablamos de exclusión también estamos hablando de que falten redes de apoyo, que falten estrategias para afrontar dificultades, estamos hablando de temas mucho más complejos, que falte formación, que falte capacidad para el empleo y demás, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, si hay personas que pueden estar o pasar por una situación de crisis porque les ha venido, como se suele decir, maldadas económicamente, pero a lo mejor tienen refuerzos, refuerzo, apoyo familiar, apoyo social, capacidades para hacer frente a las situaciones, para resolver determinado tipo de dificultades. Entonces, es más fácil que esas personas salgan de una situación dificultosa en un momento determinado que otras que, además, les fallan todos esos apoyos y, entonces, ya se encuentran unas situaciones de mayor precariedad y ya hablaríamos de la exclusión, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esta exclusión social, ¿cuáles considera que son los grupos más vulnerables en Andalucía y qué medidas cree que deben tomarse para reducir esta desigualdad? Vamos a ver, los grupos más vulnerables que podemos un poco identificar serían, por ejemplo, personas con discapacidad, pues porque son las personas que tienen, un grupo de personas que tienen bastante dificultad para el empleo, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de discapacidad física, pues muchas veces hay centros de trabajo, ámbitos donde tienen dificultades a la hora de acceso, de accesibilidad o a lo mejor que necesitan un asistente personal y, entonces, se lo ponen, no se lo ponen y demás. Entonces, esto por un lado. Si hablamos de discapacidad psíquica, pues hay muchas dificultades y también desde el punto de vista social que mucha gente, pues hay una falta de comprensión de que todo el mundo necesita ser autónomo y tener una vida digna y plena y demás, y entonces que tienen derecho a un trabajo. Sin embargo, esto no todo el mundo lo comparte y demás. Este sería un grupo. Podemos hablar también de otros grupos, por ejemplo, personas extranjeras, refugiadas, inmigrantes, que tienen dificultades porque además se tienen que adaptar a una nueva sociedad con unas nuevas normas, unas nuevas reglas y demás. Entonces, estos son grupos que también les puede costar. Otro grupo muy importante, por ejemplo, pues el tema de las mujeres. Todavía sigue existiendo una desigualdad importante entre hombres y mujeres y, además, si hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, que se han tenido que quedar solas, tienen que hacer frente a la casa, a los hijos, a todos los gastos, pues todo esto también es importante. Situaciones que, por ejemplo, se van produciendo, pues el tema de que la gente se quede de momento en una situación de desempleo. Entonces, son los colectivos, por ejemplo, los parados de larga duración. Es otro colectivo que es grave, ¿no? Se me puede olvidar alguno, ¿no? Pero bueno, porque tengamos una idea sobre todo los que pueden estar en una situación de mayor precariedad y en mayor situación de exclusión. Me decías en cuanto a medidas para reducir desigualdades. Pues yo creo que, vamos a ver, en las medidas, por un lado, fundamentalmente es que haya, cuanta más formación tenga la gente, el incrementar las capacidades de las personas para poder hacer frente a las dificultades, porque hemos dicho que pueden ser, dentro de todos podemos pasar situaciones de dificultad, pero si tenemos habilidades para afrontarlas, para superarlas, pues esto es fundamental, ¿no? Pues una mala racha, pero que luego después la superas. Entonces, el trabajar, la educación, la formación, la adquisición de competencias con las personas, el generar mayor conciencia social y demás, y mayor solidaridad. Es importante que haya una redistribución de recursos equitativa y, sobre todo, hay una cosa que es muy, muy importante, y es que tengamos medidas y sistemas de protección social importantes. Si tenemos sistemas de protección sólidos e importantes, nos vienen bien y nos vienen bien a todos, y aquí ya no estamos hablando de situaciones de exclusión. Por ejemplo, si tenemos un sistema sanitario público que nos satisface las necesidades a todos en un momento determinado de nuestra vida, pues esto es importante. Imaginaros, y yo simplemente digo, cualquiera de nosotros, que ahora mismo estamos aquí, que ninguna nos consideramos en situación de exclusión, pero que no tuviéramos, por ejemplo, un sistema sanitario público que nos protegiese y tuviéramos que nos surge cualquier cosa. Hemos tenido un accidente de coche, de tráfico, y tenemos que pagarnos una intervención quirúrgica, una estancia hospitalaria, una rehabilitación. ¿Nuestro salario nos lo permite? A la mayoría de las personas que estamos trabajando y que tenemos un trabajo estable y que de otra manera no tenemos ningún problema, seguramente no nos lo permitiría. Nos quedaríamos, o tendríamos que hipotecarnos, estaríamos hipotecados y a ver cómo le hacíamos frente. O si tuviéramos que pagarnos toda la educación, imaginaos todos los años que tenemos de educación infantil, primarias, eso, bachillerato y luego después la universidad, y todo esto lo tuviéramos que pagar y nos tendríamos que hipotecar, y luego a ver cómo lo devuelves con un trabajo, o trabajas y tienes unos salarios muy grandes para luego poder hacer frente a un montón de deudas o a ver qué haces. Entonces, el contar con unos sistemas de protección, y estamos hablando básicos, todavía no estamos hablando de temas de exclusión, estamos hablando de tener la educación, de tener el tema de la salud, de tener algunas cosas de estas protegidas, esto es fundamental para toda la ciudadanía y sobre todo para no caer en situaciones de exclusión. Y luego después, para personas en situación de exclusión, pues tener otra serie de sistemas de protección que también tengan en cuenta todas estas vulnerabilidades, el sistema de servicios sociales, el sistema de vivienda, el sistema de empleo, donde pueda dar cabida a todas estas personas y pueda adaptar sus políticas y lo que está haciendo a las distintas realidades en las que nos encontramos. Y ahora que ponemos sobre la mesa este tema, ¿qué cree que falta en las políticas públicas en Andalucía para que la reducción de esta desigualdad sea más eficaz? Pues hombre, yo no sé si falta o no falta. Para mí lo más importante no es tanto decir, porque yo creo que se van haciendo políticas y se van teniendo en cuenta todas estas cosas, pero yo creo que lo que hay es que mirar, yo sobre todo lo que he dicho anteriormente, insistir en fortalecer todo lo que es la protección social. No es tanto que falta, sino porque yo creo que tenemos una protección social, tenemos una serie de cosas, pero que lo que tenemos es que tener el acento en protegerlo y que esto tiene que ser público, no tiene que ser privado. Estas cosas que hemos dicho que son básicas, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo es protegerlo, más que decir es que faltan las políticas, las políticas se hacen y sobre todo sobre el papel se diseñan para dar respuesta a las situaciones. El tema es que realmente sean efectivas para todo esto. Muy bien, Juana, pues nos quedamos con esa idea de la importancia de fortalecer esos servicios públicos que nos ayudan en esa innovación social y a prevenir la exclusión social en Andalucía. Muchísimas gracias por su participación y que disfrutes de la jornada.